Soy yo, el que no para de llamarte, porque no he podido olvidarte, desde aquel día en que te vi. Soy yo, el que solo vive soñando, que también te estás enamorando, de mi. Y hay algo en ti que me arrebata, bata, baby, tú me tienes loco, loco. Tú me encantas y se nota, y si tú y yo ya estamos aquí. Hey DJ, póngale la música que le gusta.